Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy, en el marco de la conmemoración del 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, vamos a platicar con Sofía Román Montes de una red de derechos sexuales y reproductivos de DESER, que tiene presencia en diferentes lugares del país y ella trabaja coordinando los trabajos aquí en el DF. El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre el ejercicio de nuestra sexualidad de manera propia, independiente, con autonomía, pero también el derecho a decidir sobre nuestra reproductividad, sobre nuestra maternidad o no maternidad, es un derecho de las mujeres consignado en diferentes instrumentos nacionales e internacionales, pero también es una de las luchas más aguerridas por parte de otros grupos que consideran que tienen poder para decidir por las mujeres. El derecho a decidir es nuestro tema el día de hoy, vamos a hablar a profundidad de ello y de los avances que ha habido en América Latina y también en el DF, pero sobre todo de los retos, qué nos queda por luchar por andar en este camino. El día de hoy, aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, este es nuestro tema, el derecho a decidir de las mujeres. No se vayan, estaremos aquí hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. El día de hoy estamos con Sofía Román. Así es. Bienvenida, Sofía, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, un placer. Sofía, ¿nos puedes platicar para comenzar con este tema en concreto sobre la organización en la que trabajas y cómo se vincula a otras organizaciones para crear la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir? Bueno, mira, yo pertenezco a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Somos una organización que, como su nombre lo dice, defendemos, promovemos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las mujeres. Somos parte de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, es que es nuestra organización madre y conjuntamente con otras cuatro organizaciones somos parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Está Las Católicas por el Derecho a Decidir, está IPAS México, está el Population Council y está Equidad de Género, Ciudadanía y Trabajo. Ya somos cinco organizaciones y estas organizaciones hacemos un trabajo, diferentes tipos de trabajos para empujar la despenalización del aborto en nuestro país. ¿Algo hemos logrado? Digo, por lo menos en el Distrito Federal ya tenemos la despenalización del aborto hasta la semana número 12 de gestación, pero el trabajo que resultado de esta despenalización es mucho pues porque tuvimos muchos retrocesos en los estados y a partir de esos retrocesos es que seguimos trabajando para impulsar la despenalización del aborto en todo el país, no solamente en el Distrito Federal. Vamos a platicar con un poco más detalle del trabajo que han hecho después de toda esta como oleada de modificaciones constitucionales en los estados que pasan después de 2007, pero quisiera saber cómo trabaja la red, o sea, yo creo que tiene un valor súper importante que tengan presencia en todo, en todos los estados y que trabajen desde allá y vinculándose. Mira, tenemos presencia no en todos los estados, quisiéramos, pero tenemos presencia en 12 estados de la República. ¿12? 12 estados de la República, incluyendo el Distrito Federal. Esta presencia la tenemos a través de compañeras líderes. Uno de los objetivos de que hay de género es la formación de mujeres líderes para tratar de equilibrar esta desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Estas mujeres líderes trabajan por los derechos sexuales y reproductivos, trabajan haciendo incidencia política, trabajan haciendo activismo político, trabajan haciendo capacitación, sensibilización dirigida a diferentes poblaciones en el estado. Trabajan con jóvenes, muchos el trabajo que realizamos con las y los jóvenes, creo que las y los jóvenes tienen esta apertura para escuchar nuestros temas, para escuchar el tema de los derechos sexuales y reproductivos, para entender el tema de los derechos sexuales y reproductivos, porque mucha gente no entiende qué es esto de los derechos sexuales y reproductivos, son parte de los derechos humanos o no son parte de los derechos humanos, de dónde se los sacaron estas mujeres. Y estas mujeres que además somos mujeres feministas. Nuestra organización es una organización de mujeres feministas que trabajamos por y con los derechos de las mujeres. Entonces, para mucha gente es difícil entender que hay derechos sexuales y que hay derechos reproductivos de las mujeres y de las y los jóvenes. Entonces, mucho lo que hacen nuestras compañeras en el estado es trabajar justamente en la difusión de estos derechos, en la sensibilización para la población, para tomadores de decisión. Trabajamos con diferentes instancias de los gobiernos estatales, con el Instituto de las Mujeres, con el Instituto de la Juventud, estatales, con los DIFs. Donde quiera que nos hagan los espacios, nosotros vamos, posicionamos nuestros temas, trabajamos el tema de la sexualidad del ejercicio, de la sexualidad de manera responsable, informada, placentera, libre de prejuicios, etcétera, etcétera. Entonces, estos temas que nosotros trabajamos para mucha población son nuevos, pero las y los jóvenes han tenido esa capacidad de entenderlos. Vivimos en un mundo súper moderna donde la sexualidad está donde quiera que tú voltees. Entonces, qué mejor que los jóvenes estén informados, que sepan, que tengan el suficiente conocimiento para la toma de sus decisiones, ¿no? Es muy curioso porque lo hemos platicado también con otras invitadas en ese programa, en Luchadoras, que a pesar de que la sexualidad está en todos lados y además acercamientos a la sexualidad que en algunas ocasiones objetualizan o a las mujeres, en lugar de concebirlas como agentes, como capaces de vivir... Su propia sexualidad. Exacto, de manera placentera y responsable. Somos una sociedad dominada por muchísimos tabús y estereotipos en contra de los derechos de las mujeres. Así es, creo que este sistema patriarcal, aunque es mi oiga un poco feminista radical, creo que es una realidad que todavía vivimos en un sistema patriarcal, con una ideología y una cultura dominante por el patriarcado. Y por algunas instituciones. Por algunas instituciones. Eso significa que las mujeres históricamente hemos sido relegadas a un segundo lugar en todos los ámbitos, en el político, en el social, en el religioso y por supuesto que en el ejercicio de la sexualidad. Entonces, ahora que las mujeres están siendo capaces de tomar sus propias decisiones, por supuesto que eso cuestiona el poder actual de los hombres y no de los hombres per se, sino de la cultura dominante que actualmente está ejercida por los hombres. Entonces, creo que eso es lo más relevante de este asunto de los derechos sexuales y reproductivos. Que estamos empoderando a hombres y mujeres para que realmente puedan ejercer su sexualidad de una manera, primero, informada. Segundo, placentera. Tercero, sin fines reproductivos necesariamente. O sea, porque el sexo nos lo ponen por todos lados. Es increíble. Los medios de comunicación en la calle. Cualquier producto que nos vendan está relacionado con la sexualidad. Pero de una manera a veces negativa, digamos. De una manera mal informada en donde las y los jóvenes a veces en vez de tener información y conocimientos al respecto, pues los confunden. Entonces, yo digo que qué bueno que ya tenemos a nivel educativo pues 20 años con educación sexual. ¿Qué han servido? Digo, no es la mejor ni es la ideal, pero creo que sí han servido. Porque definitivamente, por ejemplo, el tema del embarazo en adolescentes ha disminuido. Sigue siendo un problema actual. Pero ha disminuido en los últimos 20 años, ha disminuido considerablemente. ¿Tienes tú alguna aproximación? El último dato que yo tengo es que hace 20 años eran 130 mujeres aproximadamente jóvenes que se embarazaban por cada mil adultas. Ahora ha disminuido a 70 mujeres por cada mil adultas embarazadas. Entonces significa que sí vamos disminuyendo. Y bueno, y antes se escondía mucho, se tapaba, inmediatamente casaban a las jóvenes. Ahora no, ahora las jóvenes que resultan embarazadas, pues ya no tienen que esconder su embarazo. Simplemente, simple y sencillamente lo afrontan y toman una decisión. Continuar con ese embarazo. Y ahora que tenemos la ley de interrupción legal del embarazo en el DF, pues pueden decidir interrumpir el embarazo si es no deseado. Antes de llegar al tema concreto del derecho a decidir y de las legislaciones que ya tenemos en lugares como en el DF y no en otros estados. Quisiera que pudiéramos hablar un poco de lo más básico, ¿no? ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales son unos, los derechos reproductivos hablan de otras cuestiones, aunque están vinculadas. Pero bueno, tú eres la experta. Bueno, cuando hablamos de derechos sexuales hablamos de una salud sexual de las mujeres. La salud sexual en términos del ejercicio de la sexualidad sin fines reproductivos, básicamente, con fines placenteros, que las mujeres y los hombres estén informados, que realmente puedan hacer lo que ellos quieran hacer con el permiso de ambos, que ambos se den permiso de hacer cosas y tiene que ver con una salud sexual sana para ambos. ¿Qué es sano o qué no es sano? Cada quien lo decide en el ámbito personal. Eso también es muy importante. Lo que para mí puede no gustarme, a otras personas les puede gustar, pero cada persona decide hasta dónde quiere llegar con su sexualidad, con el ejercicio de su sexualidad. Cuando hablamos de derechos reproductivos, hablamos con derechos que tienen que ver con el control de tu vida reproductiva, con si quieres o no quieres tener hijos, en qué momento quieres tenerlos, con el acceso a métodos anticonceptivos, con cada cuando quieres tener hijos, etc. Con cuestiones que el Estado está obligado a proporcionarte. El Estado está obligado a proporcionarte métodos anticonceptivos y esto está estipulado en la norma oficial de planificación familiar. ¿La norma 46? 0, 0, 5. La 0, 46 es el protocolo para la atención de mujeres que viven violencia sexual. Violencia y violencia sexual. ¿Sobre la cual también se dio como una lucha importante? Se dio una lucha importante para que se pudiera meter la anticoncepción de emergencia después de un evento de violencia sexual y para que en caso necesario hubiera acceso al aborto ilegal por violación. ¿Cuándo el Estado mexicano reconoce que está obligado a proporcionar anticoncepción de emergencia? Eso fue apenas en el 2004. Tenemos ocho años más o menos con esta inclusión en la ley y creo que la anticoncepción de emergencia en un primer momento tuvo muchas trabas por parte de diferentes gobiernos y grupos. Hubo estados como Jalisco. El gobernador de Jalisco cometió una controversia para no dar la anticoncepción de emergencia. En el Estado, afortunadamente, la Suprema Corte la desechó. Entonces, todos los estados están obligados a dar anticoncepción a las mujeres en casos de violación. Esto es muy importante porque en realidad ha sido casi que un modus operandi, como un patrón sistemático de reacción ante las conquistas del movimiento de mujeres sobre la interrupción legal del embarazo o la anticoncepción, meter acciones de inconstitucionalidad para tratar de que esto vaya para atrás. Pero vamos a volver un poco más con esta discusión y con un poco más de la historia de estas luchas desde 2007 y, bueno, desde antes, con Sofía, de la red de DECER, aquí en la Ciudad de México. Volvemos en un momento más en Luchadores. En el marco de un monumental fraude electoral en México y de la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el fantasma de la derrota es una alucinación resultado de un delirio inoculado por los poderes fácticos en usted y en todos nosotros. Ese fantasma de la derrota, o sea, esa alucinación, es el resultado de una enfermedad hereditaria que tenemos que erradicar radicalmente. No ver el tamaño del fraude es una alucinación. Desconocer que hubo un fraude es un delirio. Hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y a los que vienen. Estamos hablando de México. Frente a un escenario de imposición presidencial, nosotros queremos invitarla a imaginar, a pensar diferente, a salir de la inercia y del pasmo, a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer. Hoy queremos invitarla a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano. Le invitamos a responder una pregunta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Somos millones los mexicanos inconformes y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas, viables, civiles, pacíficas y creativas. En Rompe Viento Televisión por Internet iniciamos la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición. Escríbanos al correo electrónico noalimposición.tv Aquí pueden enviarnos sus propuestas. Estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año. Invitamos, por tanto, a los medios de comunicación honestos, éticos y profesionales a sumarse a esta campaña. Invitamos a las universidades, escuelas, a los académicos, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, amas de casa, familias, artistas, cineastas, videodastas, músicos, reporteros, reporteras, actores, actrices, hombres, mujeres, padres y madres de familia a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Invitamos también a todos los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero a sumarse a la campaña nacional contra la imposición. Gracias. Gracias. Estamos de vuelta en Luchadoras platicando con Sofía sobre derecho a decidir en el marco del Día Internacional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Así es. Sofía, ¿a qué está obligado el Estado en términos de garantizar la salud sexual y reproductiva de mujeres y jóvenes y, bueno, también hombres? Bueno, tenemos la norma oficial de planificación familiar, la 05, que establece que cualquier persona en edad reproductiva puede ir a solicitar métodos de planificación familiar y el Estado está obligado a otorgárselos de manera gratuita para el control de su fecundidad, ¿no? O para el ejercicio de su sexualidad. Como ya dijimos, la sexualidad se puede ejercer sin necesariamente estar pensando en que no me voy a embarazar, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante que todas las personas sepan que cualquier persona en edad reproductiva sea un joven, un adolescente puede ir a solicitar información sobre métodos anticonceptivos y en las clínicas de primer nivel están obligados a proporcionar la información y en un momento dado, si el joven o la joven solicita un método, proporcionarle ese método. Hemos encontrado, a través de un estudio de fiscalización del acceso, uso y abasto de métodos anticonceptivos que realizamos también como equidad de género, que hay mucha negación en ocasiones para hacer a los jóvenes para tener acceso a un método anticonceptivo. Depende mucho si la o el joven está casado, pues es más fácil que tenga acceso a un método anticonceptivo, pero si es soltero o soltera es más complicado, ¿no? Pero, ¿cómo les hacen estas preguntas cuando llegan al servicio de salud? Por supuesto, te preguntan, a través de ese estudio que te digo que hicimos, mandamos usuarias simuladas y les preguntan edad, si están casadas, si son solteras, si tienen vida sexual activa, etcétera, etcétera. Además, me imagino que todas estas preguntas están cruzadas por las percepciones. Por supuesto. ¿Cuándo no deberían ser así? Cuando hay, ahí hemos encontrado prejuicios por parte de algún personal médico, hemos encontrado lugares donde les dan a las chicas los condones envueltos en una servilleta y así como que se los pasan por abajo, que no les vea nadie. Entonces, sí, todavía hay una serie de prejuicios respecto al acceso de las personas jóvenes a los métodos anticonceptivos. Y es muy grave porque definitivamente en México tenemos estadísticas que nos hablan que las y los jóvenes están iniciando su vida sexual de los 15 a los 19 años. Y qué mejor que la inician de una manera informada, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen que decir que van a hacer una tarea para que les den información sobre métodos anticonceptivos. Yo creo que eso es muy grave. Creo que todavía se tiene esta vieja percepción de que la información lo que va a hacer es pervertirlos más. Por ahí decía este mismo gobernador de Jalisco decía que si les damos condones pues ya mejor les diéramos el dinero para que fueran al hotel. En esa percepción maniqueísta y malévola de que todo es malo, de que el ejercicio de la sexualidad es malo. Yo creo que hay que darnos a las mujeres y a las y los jóvenes la capacidad de decidir y la inteligencia suficiente para saber qué hacemos o qué no hacemos con nuestro cuerpo y con nuestras vidas. Pero normalmente también es como la infantilización de estas poblaciones como si no somos capaces de tomar nuestras decisiones, no teníamos inteligencia, autonomía. Y claro, digo, pero es un poco contradictorio porque para unas cosas los jóvenes sí son inteligentes, suficientes, por ejemplo, para cuestiones de tipo legal, para meterlos a la cárcel por alguna situación que hayan cometido, sí tienen una edad legal, pero para el ejercicio de su sexualidad, para eso no. O pienso, por ejemplo, en el contexto en los Estados Unidos y la mayoría de edad, también puedes ir a la guerra, pero... No puedes entrar a un antro, te piden tu identificación para entrar a un antro. Sí, suele suceder como que estas contradicciones de sociedades hasta cierto punto moralistas, prejuiciosas, que todavía no acaban de entender qué son las libertades de los seres humanos, ¿no? El ejercicio de nuestras libertades, de nuestros derechos, les cuesta trabajo porque, bueno, finalmente el ejercicio de libertades y derechos cuestiona mucho el poder de quienes están arriba, ¿no? Sí. Ya moviéndonos al terreno de la interrupción legal del embarazo y de lo que pasa en la Asamblea Legislativa en 2007, aquí en el Distrito Federal, ¿qué es lo que establece la ley? O sea, ¿qué pasa después de 2007? ¿Qué es lo que permite? Bueno, en el 2007 se aprueba la ley de interrupción legal del embarazo que dice que toda mujer que así lo desee puede ir a solicitar un procedimiento para interrumpir su embarazo antes de la semana 12 de gestación. Eso significa que no tiene que haber ninguna causal. En el DF y en el país hay varias causales por las cuales las mujeres tienen acceso a un aborto legal. La única causal que, por ejemplo, tenemos vigente en todos los estados es la causal de violación. se supone que una mujer que tiene un embarazo producto de una violación tendría la posibilidad o el derecho de acceder a un aborto en cualquiera de los estados. Sin embargo, bueno, esto no es una realidad por diferentes obstáculos que les ponen. Pero aquí en el DF, por ejemplo, antes de la despenalización del aborto, había acceso al aborto legal por violación y, bueno, no fueron muchísimos casos porque sabemos que hay muchos tabús y muchos tabús incluso de las propias mujeres que no quieren denunciar, etcétera, etcétera. Pero creo que haciendo evidentes los derechos, las mujeres van, conforme las mujeres van conociendo sus derechos, van apropiándose de ellos y van ejerciéndolos. Digo, no es tan fácil porque hay todo un estigma alrededor del aborto, pero creo que lo que hemos visto en el DF ha sido un fenómeno súper interesante. Digo, creo que ahora las mujeres que saben que tienen derecho a interrumpir un embarazo ante una situación de un embarazo no deseado, tampoco es que cualquier mujer va a ir a solicitar una interrupción porque si no, generalmente, todas las mujeres que van a, que decían interrumpir un embarazo, pues lo hacen porque son embarazos no deseados y, bueno, y cada quien tiene sus razones. Y en ese sentido, nosotros como organización de la sociedad civil, pues no cuestionamos esa parte. Nosotros sí creemos en la inteligencia y las mujeres, creemos que las mujeres somos capaces de decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo, algo que todavía no se nos reconoce en muchos espacios, ¿no? Entonces, creo que este fenómeno ha hecho que, bueno, que las mujeres, no solamente del Instituto Federal vayan a las clínicas y hospitales donde se ofrecen estos servicios de manera gratuita, porque además eso es una parte importante de la ley, que el DF otorga estos servicios de manera gratuita, o sea, hay personal especializado que otorga estos servicios. Otra parte de la ley que es importante es que las mujeres deben de salir con un método anticonceptivo después de un procedimiento, o sea, tienen acceso a métodos anticonceptivos y que cuando hacemos la difusión de la ley hacemos la difusión de la ley también en términos preventivos, o sea, que se difunde la ley diciendo que, bueno, que antes de llegar a una situación de embarazo no deseado, que, bueno, que el uso de los métodos anticonceptivos, de los diferentes métodos anticonceptivos, nosotros sí difundimos el uso de los métodos anticonceptivos, queremos que las y los jóvenes tienen derecho a acceder a los métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados o no planeados, ¿no? ¿Cuál es el punto fundamental de abordar el tema como el derecho a decidir? Porque también es como de estos mitos que dominan, ¿no? En muchos grupos que al legislar sobre que el Estado tenga la obligación de proveer la interrupción legal del embarazo se promueve el aborto. La gente, las mujeres van a empezar a usar el aborto como un método de anticoncepción y... Sí, eso es como muy común pensar sobre todo en la gente antiderecho, ¿no? Creo que yo que tengo experiencia de haber estado con muchas mujeres que han acudido a un procedimiento. Quiero decirles que, bueno, que una mujer cuando toma la decisión de interrumpir un embarazo, en primer lugar no es una decisión fácil, aunque hoy se tenga acceso más rápido y más fácil, creo que no es una decisión fácil. El problema del aborto es un problema de hace muchísimos años. es un problema que con la ley de alguna manera se le dio solución a ese problema aquí en el DF, pero en muchos estados y en muchos países del mundo el aborto es un problema y las mujeres recurren a él con y sin ley. Digo, la ley te permite el acceso a abortos legales y seguros, pero sin ley las mujeres recurren a abortos clandestinos, ponen en peligro sus vidas, entonces no podemos decir que las mujeres van a utilizarlo como un método anticonceptivo, es irresponsable esa declaración y es calificar a las mujeres como verdaderamente personas que no saben pensar, que no saben lo que quieren, entonces yo creo que si las mujeres piensan muy detenidamente esta situación, porque finalmente tenemos que entender que esta cuestión de la maternidad a las mujeres en general por la educación que tenemos nos la inculcan desde chiquitas, o sea, una de las aspiraciones de las mujeres es llegar a ser madres, muchas mujeres te hablan de que su máxima realización es ser madres, entonces, ¿tú crees que con eso es fácil tomar la decisión de interrumpir un embarazo? No, digo, yo creo que ahora las mujeres son más inteligentes, las mujeres ya piensan más en ellas y no solamente en ellas, piensan en todas las personas que tienen alrededor, una mujer que ya tiene uno o dos hijos generalmente piensa en ella y en sus hijos antes de tener un tercer hijo ante una situación de un embarazo no deseado, entonces, no es una decisión fácil, no es una decisión que se tome a la ligera, creo que es una decisión muy pensada por parte de las mujeres y bueno, la diferencia es que ahora hay servicios pues seguros, ¿no? ¿había algún estudio de prevalencia de, por ejemplo, del aborto clandestino como causa de muerte en las mujeres en comparación, por ejemplo, a otras causas? Bueno, se sabe que que a nivel nacional el aborto era la causa tenía el 5% más o menos 5% de las mujeres mueren por aborto y este ha bajado al 4 o 3% en el DF ha bajado bastante, ¿no? En el DF se ha reducido la mortalidad materna por causas del aborto, ¿no? Incluso la morbilidad materna, pues, este, el problema ¿cuál es la diferencia entre mortalidad y morbilidad? La mortalidad es, bueno, cuando las mujeres mueren consecuencia de los efectos de un aborto mal practicado y la morbilidad es cuando queda alguna consecuencia de tipo médico que desangrados, que perforaciones, hemorragias, este, infecciones, etcétera, etcétera. Ahora los métodos que utilizan en las clínicas y hospitales del DF son métodos muy seguros, son métodos que casi no son invasivos, entonces, son métodos amigables en un momento dado, rápidos y las mujeres la verdad es que este, están muy seguras en manos de personal especializado que bueno, que con el tiempo, con los estos cinco años que llevamos de la ley se ha ido sensibilizando y creo que ha mejorado mucho la calidad de la atención que proporciona. Bien, vamos a volver en un momento más aquí en Luchadoras platicando acerca de la interrupción legal del embarazo y el derecho a decidir de las mujeres. No se vayan, volvemos en un momento más. Hoy quiero hablarle de una película de terror y es que en el marco de un monumental fraude electoral avalado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y frente a la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República no nos queda más que horrorizarnos. Por eso en Rompeviento Televisión por Internet queremos invitarlo a luchar contra el fantasma de la derrota, ese fantasma inoculado por los poderes fácticos en usted y en nosotros que se ha convertido ya en una enfermedad hereditaria que debemos enfrentar radicalmente. No ver el tamaño del fraude es una alucinación. Desconocer que hubo fraude es un delirio. Hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y en las que vienen. Estamos hablando de los mexicanos y las mexicanas estamos hablando de México y por eso frente a este escenario de imposición presidencial nosotros queremos invitarle a imaginar a pensar diferente a salir de la inercia y del pasmo a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer. Hoy queremos invitarle a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano. Le invitamos a responder una pregunta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Somos millones los mexicanos inconformes y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas, viables, civiles, pacíficas y creativas. En Rompeviento Televisión por Internet iniciamos con esto la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición. Envíenos sus propuestas al correo electrónico no a la imposición arroba rompeviento.tv Estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año. Invitamos a los medios de comunicación honestos, éticos y profesionales a sumarse a esta campaña. Invitamos a las universidades y a las escuelas en general. Invitamos a los académicos y a los estudiantes, a los trabajadores y trabajadoras, a las amas de casa, familias, cineastas, videastas, artistas, músicos, reporteros, reporteras, actores, actrices, hombres, mujeres, padres y madres de familia a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Invitamos también a todos los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero a sumarse a esta campaña nacional contra la imposición. Gracias. Estamos de vuelta en Luchadoras platicando con Sofía Román de Derecer y estábamos hablando de la maternidad como una opción, no como destinos, de esta redefinición de la independencia y de la autonomía de las mujeres a partir ya de otros referentes que no están vinculados a la reproductividad. No nacimos para ser madres, tenemos la capacidad de decidir para qué queremos vivir, en cómo queremos llevar nuestras vidas. y tú hablabas ahora hace un momento conmigo del concepto de proyecto de vida. Claro. ¿Nos puedes hablar un poco más? Sí, yo creo que para la sociedad en general es difícil entender el concepto de proyecto de vida de las mujeres. Se piensa que las mujeres estamos en el mundo para ser esposas, para ser hijas, para ser madres de familia y bueno, yo creo que muchas mujeres sí aspiran a eso y está bien, digo, ese es el proyecto de vida de muchas mujeres, pero también hay un proyecto de vida de muchas otras mujeres que no quieren ser madres, que no quieren ser esposas, que quieren ser mujeres exitosas, independientes, funcionarias públicas, presidentas de un país y eso se vale, ¿no? Creo que romper estos esquemas de esta mujer que tiene que ser a fuerzas esposa, madre, abuela, etcétera, etcétera, está bien, yo creo que las sociedades van avanzando y en ese sentido tiene que haber una aceptación para que las mujeres puedan tener un proyecto de vida. Creo que en general esta incorporación de las mujeres a los espacios públicos sí cuestiona mucho el poder de los hombres y les afecta porque incluso ahora como las mujeres, muchas madres de familia trabajan, ahora ya son las culpables de que los hijos tengan diferentes problemáticas, pero los hijos no solamente son de las mujeres, los hijos son de los hombres y de las mujeres, cuando una mujer se embaraza, se embaraza porque tiene una relación con un hombre, porque tiene una relación quién sabe con qué, entonces creo que en ese sentido lo que hace falta es esta corresponsabilidad en la educación de los hijos y a partir de esta corresponsabilidad entonces que hombres y mujeres puedan tener proyectos de vida que van más allá de esta cuestión reproductiva, entonces a mí me parece muy importante, muy interesante que ahora ya hay muchas mujeres que tienen proyectos de vida que no necesariamente tienen que ver con esta costumbre y con este estereotipo de las mujeres que hemos vivido y bueno, muchas mujeres nos ha tocado romper esquemas, digo, las primeras feministas rompieron esquemas, fueron muy radicales porque en ese momento había que ser muy radicales, es decir, los hombres estos, los hombres otros, el sistema, digo, hoy el feminismo de hoy creo que es más diverso, es más incluyente, y hay hombres también que están involucrados en estas luchas, que están involucrados, que son solidarios algunas veces con posiciones muy claras y otras veces con posiciones no tan claras, pero me parece que hemos ido avanzando en esto, claro que nos falta mucho, porque nada más échate un brinquito a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero, ve a las comunidades y bueno, y las mujeres todavía tienen que ir con el esposo para que les den un método anticonceptivo o el esposo tiene que autorizar que les den un método anticonceptivo, entonces, o todavía hay mujeres que las venden por una X cantidad de cosas para que se casen con un personaje que a veces no es de su agrado ni de su interés, entonces, y no es su decisión finalmente, y no es su decisión, todavía hay muchas desigualdades en las que tenemos que trabajar, pero creo que en las ciudades hay muchas mujeres ya de vanguardia y de avanzada, vamos a compartirles en nuestro Facebook un artículo muy interesante también escrito por un hombre comprometido en estas luchas Alex Hernández de IPAS y que forma parte de esta alianza de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, pero para no profundizar ya más en ese tema y movernos hacia el tema de la reacción, o sea, ha habido reacción institucional del Estado en contra de estos avances, cuando la ley en 2007 se aprueba hay una acción de inconstitucionalidad y también promovida además por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la PGR, pero además en los estados hubo como una oleada, una orquestación de modificaciones constitucionales que reconocen la vida desde la concepción y que ha llevado, por ejemplo, en casos como en Guanajuato a la criminalización de las mujeres que optan por interrumpir su embarazo. Claro, después de que se despenalizó el aborto en el DF, como tú mencionaste, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la PGR metieron acciones de inconstitucionalidad para echar atrás esta ley. En el 2008 se discutió, hubo mucha participación de diferentes agentes, personajes, académicos, ONGs que fueron a hablar a favor y en contra del tema. Audiencias públicas. Audiencias públicas, que eso fue súper interesante y bueno, después de un buen rato la Suprema Corte de Justicia pues avaló la ley, hizo constitucional esta ley. Eso, pues obviamente que molestó mucho a los grupos antiderechos y entonces se vino una oleada de leyes antiaborto en diferentes estados de la República. Actualmente tenemos 17 estados con esta ley que criminaliza a las mujeres. Bueno, en algunos estados las criminalizan, en otros estados les pone multas, pero multas de 12 mil pesos que para mujeres muy pobres es difícil que paguen eso. En otros estados las manda a tratamiento psicológico, o sea, las consideran locas, ¿me entiendes? Y en otros estados las manda a hacer trabajo comunitario. Entonces, esas son como las cuatro variantes que hay respecto a la penalización de las mujeres. El asunto aquí es que necesariamente tiene que haber un castigo para las mujeres por tomar la decisión de interrumpir un embarazo. Y bueno, y esto por ejemplo que pasó en Guanajuato, muchos de los casos que pasaron en Guanajuato ni siquiera fueron abortos inducidos, fueron algunos abortos espontáneos, pero se descriminalizó de una manera que uno se pregunta ¿qué pasa con la ley? Cuando hablamos de criminalizar hablamos de mujeres que pasan por algún proceso o solicitan de interrupción legal y las ponen en la cárcel, las meten en la cárcel. En este momento, después de lo del Guanajuato hemos observado algunos casos en diferentes estados. El reporte de JIRE, que es nuestra otra organización de abogadas que es parte de la alianza, es que han encontrado 22 casos de mujeres que han sido denunciadas principalmente por el personal de salud, por los médicos, las y los médicos, violando el secreto de confidencialidad que como paciente tenemos y acusándolas de haberse provocado una interrupción, un aborto. Entonces, muchas de estas mujeres han ido para la cárcel, otras han tenido que pagar multas, pero bueno, afortunadamente JIRE está apoyando a todas estas mujeres para evitar que se cometan injusticias de este tipo. ¿Cuál es el rol de las organizaciones? Por ejemplo, en el caso de cuando una mujer es criminalizada ha habido organizaciones que difunden los casos para que salgan, etcétera. Sí, por ejemplo, en la alianza el rol de JIRE es básicamente litigar los casos que van saliendo alrededor del tema o apoyar en la elaboración de leyes para despenalizar el aborto. ¿Ustedes hacen acompañamiento? Nosotros, como Equidad de Género y como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, lo que hacemos es la promoción y difusión de la ley y el acompañamiento de mujeres aquí en el DF o mujeres que traemos de los estados para llevarlas a las diferentes clínicas y hospitales que proporcionan servicios de ILE. ¿En qué consiste el acompañamiento? El acompañamiento consiste en que nosotros recibimos a las mujeres, primero hablamos, nuestras compañeras en los estados las identifican, generalmente van con ellas, les plantean la situación y entonces ya se les plantea que vengan al DF porque en el DF, como yo lo mencioné anteriormente, no solamente se atienden las mujeres del DF, sino que se atienden a mujeres de todos los estados que puedan venir al DF. entonces las traemos, nuestras compañeras nos las mandan, hablamos con ellas por teléfono, las recibimos en la terminal de camiones a la que lleguen, la del norte, la del sur, la del oriente y las llevamos a la clínica y generalmente ese mismo día que las llevamos a la clínica les hacen su procedimiento. Hay dos tipos de procedimiento que se están practicando en las clínicas, uno es aborto con medicamentos y el otro que es la aspiración manual endoterina. Ambos tipos de procedimientos son muy seguros y bueno, hasta el momento de los aproximadamente 90 mil interrupciones en cinco años que llevan pues no han tenido ninguna muerte. Eso significa que los procedimientos son 100% seguros. Pero hay organizaciones también antiderechos que están en las clínicas haciendo su trabajo de miedo básicamente. de aterrorizar a las mujeres. Prácticamente desde que inició la ley como a los cinco meses más o menos de que empezaron a trabajar los diferentes espacios de salud se apostaron afuera de todas las clínicas los grupos antiderechos con módulos que dicen informes sobre interrupción legal del embarazo. Entonces, cuando tú llegas a un hospital o clínica y ves un módulo con eso pues lo que haces es inmediatamente hacer caso para pedir información y bueno, la información que te dan ellos es información tergiversada sobre lo que es un aborto, la interrupción ellos manejan te muestran fotos en algunos lugares tienen monitores y entonces te pasan esa película del grito silencioso en donde están desmembrando a un feto de por supuesto mucho más de tres semanas son fetos de cinco o seis meses aproximadamente te suben a una tienen en algunos lugares tienen camionetas te suben para que te hagan el ultrasonido y te dicen que oigas el latido del corazón de tu bebé y en lo que te están haciendo el ultrasonido te están pasando también la película la verdad es que es un hostigamiento muy fuerte para las mujeres en algunas ocasiones las llevan a sus propias clínicas logran convencer a las mujeres y las tienen acuerdos con los taxis de los alrededores y toman un taxi y las mandan a sus clínicas en donde el tratamiento es todavía más rudo porque ahí les pasan las películas en una pantalla mayor pasan a un área médica donde las médicas las intimida totalmente sobre lo que les puede pasar que se pueden morir que si se pueden que si las van a quedar perforadas que si van a tener más posibilidades de suicidarse un 150% mayor de posibilidades de suicidarse todo un trabajo de aterror de terrorismo psicológico le digo yo pues un terrorismo afortunadamente creo que ahora las mujeres ya van menos a estos espacios cuando inició el programa creo que pues si las mujeres acudieron porque inmediatamente había estos letreros pero bueno ya la secretaria de salud pone letreros donde dice que bueno que todos los informes relacionados con la interrupción legal del embarazo son dentro de las clínicas y creo que eso ha servido bastante entonces por lo tanto estos grupos ahora son pues más hostiles porque van y persiguen a las mujeres llegan ahí desde las 4 de la mañana en algunas clínicas que las mujeres llegan a formarse muy temprano las están hostigando las jalonean algo fundamental es que de 90 mil alrededor de 90 mil abortos que se han practicado o interrupciones legales del embarazo no ha habido registro de muerte son métodos seguros pero vamos a volver en un momento más en la última recta de luchadoras estamos se nos fue el tiempo rapidísimo y parece que apenas empezamos y nos quedaron muchos pendientes pero podemos tener un programa más así que no se vayan estamos con Sofía de Bebecer volvemos en un momento más en luchadoras en el marco de un monumental fraude electoral avalado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y frente a la imposición de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República en Rompeviento Televisión por Internet queremos invitarlo a luchar contra el fantasma de la derrota ese fantasma inoculado por los poderes fácticos en usted y en nosotros que se ha convertido ya en una enfermedad hereditaria que debemos enfrentar radicalmente no ver el tamaño del fraude es una alucinación desconocer que hubo un fraude es un delirio hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y a los que vienen estamos hablando de los mexicanos y las mexicanas estamos hablando de México y por eso frente a este escenario de imposición presidencial nosotros queremos invitarle a imaginar a pensar diferente a salir de la inercia y del pasmo a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer hoy queremos invitarle a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano le invitamos a responder una pregunta ¿qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? somos millones los mexicanos inconformes e indignados y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas viables civiles pacíficas y también creativas en Rompeviento Televisión por Internet iniciamos con esto la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición envíenos sus propuestas al correo electrónico noalaimposición arrobarompeviento.tv estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año invitamos a los medios de comunicación honestos éticos y profesionales a sumarse a esta campaña invitamos a las universidades y a las escuelas en general invitamos a los académicos y a los estudiantes a los trabajadores y trabajadoras a las amas de casa familias artistas cineastas videoastas músicos reporteros reporteras actores actrices hombres mujeres padres y madres de familia a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta que acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto invitamos también a todos los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero a sumarse a esta campaña nacional contra la imposición gracias el 28 de septiembre es el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe y en ese marco es que estamos hablando con Sofía de Decer yo no puedo cansarme de reiterar el tema de que es un derecho de las mujeres a decir sobre su sexualidad y su reproductividad y de que además es seguro como nos acabas de decir lo que pasa en las clínicas en el DF actualmente con todos los procedimientos que se han realizado creo que la Secretaría de Salud ha desarrollado protocolos de intervención muy seguros creo que eso es muy importante creo que estos protocolos de atención e intervención que han desarrollado están en estándar a nivel mundial creo que esta situación de que no haya habido ninguna mujer que ninguna mujer haya fallecido nos da niveles muy altos de calidad y la atención que se está recibiendo creo que eso es muy importante para todas las mujeres que van a una clínica o hospital de la Secretaría de Salud que el procedimiento es muy seguro creo que eso te da la posibilidad y la seguridad y la certeza de poder acudir a estos espacios de manera confiada que eso es muy importante otro dato que me parece súper relevante y que está realmente soportando el argumento de que es el derecho a decidir de que la mujer es la que se acerca a las clínicas toma la información y decide y no se le dice aborta es las aproximaciones que ustedes tienen de cuántas mujeres se acercan a pedir información y cuántas finalmente deciden optar por la interrupción yo creo que este año han acudido a la Secretaría de Salud alrededor de 135 mil a 140 mil mujeres y de esas mujeres solamente 90 mil se han realizado un procedimiento eso significa que bueno que un porcentaje de mujeres deciden no hacer su procedimiento y eso habla del derecho a decidir de las mujeres hay dentro de la consejería que dan en la Secretaría de Salud hay está el área hay una parte que es el consentimiento informado es donde las mujeres finalmente deciden si quieren interrumpir o no quieren interrumpir su embarazo después de toda la información que les proporcionan creo que es un derecho que las mujeres tienen y que justamente es lo que nos que da valor a esta ley que no es una ley que no obliga absolutamente a ninguna mujer a interrumpir un embarazo es una ley que permite a aquellas mujeres que así lo deciden interrumpir un embarazo ¿hay acompañamiento no solo bueno de las organizaciones sino de la Secretaría en términos por ejemplo emocionales o psicológicos? les dan atención psicológica hay este no sé si en todas las clínicas pero si hay algunas clínicas que cuentan no solamente con el área de trabajo social sino con el área de psicología que les da una atención psicológica este y ahí bueno platican las mujeres de cuáles son sus razones que las llevan a este procedimiento aunque hay muchas mujeres que que ya este tienen su decisión como muy bien tomada creo que esta situación de que el aborto ahora sea legal creo que desestigmatiza mucho el tema a las mujeres o sea lo ilegal es malo prohibido riesgoso además y lo ilegal y lo legal te lleva a una situación de tomar con una mayor calma esta decisión no decir bueno si quiero o no quiero y si quiero entonces me voy a sentir bien la ilegalidad aumenta el riesgo de muerte de las mujeres por supuesto la ilegalidad ¿por qué? porque vas a lugares en donde digo pasaba en México pasaba en México en los 70's que hasta te metían ganchos ¿no? digo después se fueron perfeccionando y digo y ahora hay técnicas muy modernas por esto por ejemplo esto del aborto con medicamentos es súper fácil ¿no? ahora también es un tema que se vincula mucho al poder al poder económico que tengan las mujeres eso no o sea porque finalmente también antes si querías aunque fuera ilegal querías interrumpir tu embarazo podías pagar por él para hacerlo en condiciones de seguridad siempre se ha podido siempre o sea el aborto es un problema de justicia social porque quienes tienen dinero van y lo hacen en cualquier lugar y quienes no tienen dinero a veces hacen estaban en situaciones ponían en riesgo su vida verdaderamente ¿no? o quedaban con secuelas de perforaciones de infecciones muy graves o incluso de muerte ¿no? entonces creo que por eso es que hablamos de que es un problema de justicia social digo lo que hemos visto en el DF es que bueno quienes acuden principalmente o quienes han acudido principalmente a los servicios de ILE son mujeres de un cierto nivel económico y de un cierto nivel educativo ¿por qué? porque creo que todavía no llegamos a que las mujeres de niveles económicos más bajos tengan conocimiento de la ley porque bueno la ley no se difunde en la radio no se difunde en la televisión es un trabajo que está en la organización a la ley le hacemos difusión a las organizaciones de la sociedad civil y de las diferentes redes en donde estamos digo no solamente en la alianza estamos en diferentes redes a nivel nacional e internacional y juntas vamos haciendo la promoción de esto ¿no? para cuando una mujer requiera información sobre la interrupción legal del embarazo ¿a dónde puede acudir? ya sea que está en el DF o que está en alguno de los estados en el DF hay un teléfono de ILETEL de la Secretaría de Salud que este en donde pueden pedir información creo que no está aquí bueno también se los podemos se los compartimos aquí está ILETEL 57408017 es un teléfono que puede llamar los 365 días del año 24 horas al día y ahí te dan información sobre las clínicas cuál te queda más cercano cuáles son los requisitos los horarios de atención etcétera etcétera este es a nivel telefónico y es un teléfono de la Secretaría de Salud que se llama ILETEL y repito su número 57408017 y fuera del Distrito Federal y fuera del Distrito Federal puedes entrar a una página de internet que es www.andar.org en esta página puedes tener información sobre todo lo que tiene que ver con la ley de interrupción legal del embarazo aquí en el Distrito Federal vienen todas las preguntas que quieren hacer las clínicas los hospitales los horarios las direcciones y te contestamos nosotros contestamos esa página de andar y contestamos todas las dudas que las mujeres tengan en relación a la interrupción de un embarazo entonces vía telefónica o por correo electrónico hay redes de apoyo que pueden ayudarnos a informar a informarnos acerca de qué significa o sea si yo decido optar por esta opción qué tengo que hacer qué voy a pasar cuáles son los métodos para ayudarme a tener una decisión informada sobre cualquiera de estas cosas ustedes no duden porque estas organizaciones tienen un trabajo de años comprometido con los derechos de las mujeres y en ese sentido bueno creo que es una cosa con la que teníamos que haber empezado tal vez es decir que bueno que el 28 de septiembre que es el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe es un día que justamente eligieron las feministas para realizar acciones a nivel latinoamericano para que todas las mujeres tuvieran acceso a abortos seguros y legales desde hace 21 años porque fue esto fue en 1990 el encuentro feminista que se realizó en Argentina las mujeres de América Latina vienen trabajando por la despenalización del aborto legal y seguro entonces creo que eso es muy importante que sepan que esta lucha no es de hace 5 años es una lucha que tiene muchos muchos años y principalmente ha sido una lucha de las feministas ¿cuál es el panorama que tú conoces sobre este tema en otros lugares de América Latina? por ejemplo en América Latina hay 5 países en donde está total y absolutamente restringido el aborto en América Latina hay otros países en donde hay alguna causal por la cual las mujeres pueden acceder al aborto ¿cuáles son esos 5 países? 5 países son Honduras Nicaragua El Salvador digo Honduras Nicaragua República Dominicana Chile y El Salvador El Salvador que era la primera que iba a decir entonces en estos 5 países incluso ha habido mujeres que se han muerto porque les han negado el acceso a un aborto seguro mujeres que están en riesgo de vida por estar embarazadas y el Estado no les proporciona servicios de aborto recientemente se murió una mujer en República Dominicana el caso se hizo famoso a través de las redes sociales y bueno y esto nos permite mandar cartas a la Embajada de República Dominicana pues realizar diferentes acciones y justamente están impulsando una campaña a nivel de América Latina donde dice que el aborto legal y seguro es una cuestión de decisión y es una cuestión de democracia de democracia en los países Bueno no nos vamos a cansar de repetir el número telefónico donde ustedes pueden tener más acceso a la información desde la Ciudad de México es Iletel 57408017 y bueno también acérquense en redes sociales si están afuera del DF a la página de EDC a la página de andar andar.org donde pueden recibir más información la CEDAW el comité de la CEDAW del comité para la eliminación en todas las formas de discriminación acaba de recomendar la armonización al interior de los estados ¿cierto? Claro por primera vez en México sucedió que es histórico que además siempre se hace un informe oficial de los avances en cuestiones de discriminación pero ahora se hicieron 18 informes sombras o sea que hay una gran preocupación por toda la violencia que se está viviendo en este país contra las mujeres entonces hicieron 18 informes sombras y a partir de todos estos informes la CEDAW afortunadamente recomendó que México debía armonizar sus leyes para que las mujeres tuvieran acceso a abortos legales y seguros en todos los estados esta recomendación que ya viene retomada de la conferencia del Cairo de la conferencia de Beijing de las mujeres entonces digo México ha firmado todos estos tratados internacionales que lo obligan justamente a esta armonización pero que bueno que en ocasiones como lo que ha sucedido en los diferentes estados de la república pues simple y sencillamente hace caso omiso de eso ¿no? Pero creo que esta recomendación generalmente México sí observa las recomendaciones por lo menos pone algo de atención esperemos que se haga algo ¿no? Digo ahora con este nuevo gobierno federal priista que es todo un enigma diría yo totalmente porque además muchos de los estados que aprobaron estas reformas constitucionales fueron priistas fueron priistas sí pero yo creo que este tenemos tenemos yo quiero ser positiva y yo digo tenemos una una oportunidad viene un gobierno nuevo con gobiernos panistas despenalizó se despenalizó el aborto en el DF y se incluyó la pastilla anticoncepción de emergencia en la norma oficial de planificación familiar se supone que los gobiernos panistas son más de derecha el gobierno priista teóricamente es centro izquierda entonces por esa situación habría más posibilidad de que pudiéramos avanzar en nuestros temas ¿no? Bueno hay mucho por delante es una lucha inmensa y hay mucho más que platicar sobre este tema pero hemos llegado ya a la recta final de luchadoras te agradezco mucho Sofía por haber estado con nosotros un placer estar aquí con nosotras y esperemos volver a tener las a ustedes a ser jóvenes o alguna otra organización que forma parte de la alianza para seguir profundizando pero bueno vamos a cerrar con el juego de palabras ok ¿qué piensas cuando digo sexualidad? libertad sexo bueno placentero derechos garantías de las personas mujeres inteligentes hombres acompañantes acompañamiento ¿no? derecho a decidir independencia maternidad libre voluntaria gozosa machismo retroceso ley injusta finalmente se me ocurrió una más autonomía autonomía es mujeres yo le pondría mujer porque hacia allá vamos ¿no? ¿qué es? tenemos que cerrar ya muy pronto pero yo te quiero preguntar ¿qué lucha sigue? ¿qué es lo que falta? ¿qué es lo que es el siguiente? ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es la despenalización del aborto en todo el país tenemos la despenalización del aborto en el DF y el siguiente paso es la despenalización del aborto en todo el país porque las mujeres de todos los demás estados son discriminadas versus las mujeres del DF muchísimas gracias Sofía hay más información en nuestras redes sociales en Facebook de luchadoras y en las páginas web este tema no acaba aquí muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy y bueno recordemos el 28 de septiembre es el día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe muchas gracias gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.